Colombia podría convertirse en el primer país en Latinoamérica en legislar sobre el testeo cosmético y farmacéutico en animales. Distintos animales como micos, perros, gatos, conejos, ratones, aves y conejillos de indias son los animales más usados por la industria cosmética y farmacológica en Colombia para realizar diferentes ensayos de sus productos. Por esta razón un representante a la Cámara junto a distintas organizaciones de protección animal vienen promoviendo el proyecto de ley que prohibirá el testeo cosmético en animales en Colombia. La iniciativa que fue aprobada en primer debate en la comisión quinta de la Cámara busca además de prohibir la importación de productos cuyas pruebas se hayan desarrollado en animales. Es importante recalcar y que ustedes sepan que este tipo de pruebas no son necesarias de hacerlas en animales ya que hoy en día existe otros mecanismos más efectivos incluso más seguros para los humanos para hacer pruebas de distintos productos. Por tal razón se considera un acto de maltrato animal que las compañías sigan haciendo pruebas en animales. Este proyecto de ley apenas se están haciendo y todavía le falta pasar por muchísimos filtros en el Congreso de la República pero nosotros podemos apoyar esta causa en redes sociales y compartiendo estos avances de respeto con nuestro entorno. Es muy importante unirnos en causas y ser la voz de los que no tienen voz.